Lunes 7 de septiembre del 2020 y aquí el resumen de la información con lo más destacado del portal de andresesteves.mx y de Facebook Magazine TV Querétaro. Por favor, sigue portando el cubrebocas y mantén la sana distancia. Aquí el resumen. Con la red más grande de fibra óptica para conectar a más de 1.900 cámaras, se puso en marcha el nuevo centro de comando, control, comunicación y cómputo C4 del municipio de Querétaro. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, informó que este C4 concentra y coordina la operación de una estrategia más amplia que incluye además 200 botones de alerta ciudadana y 100 nuevas cámaras lectoras de placas. Efraín Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, reconoció a Querétaro por mejorar sus niveles en materia de seguridad, sostenimiento en muchos índices delictivos con tendencia a la baja o cero incremento, durante su participación en el arranque de operaciones del C4 del municipio de Querétaro. Querétaro se ubica en la posición número 25 a nivel nacional en la incidencia de homicidios dolosos, sosteniendo un decremento de 3.3%, con relación al año anterior, informó el gobernador Francisco Domínguez Servién. Y además, el gobernador Francisco Domínguez Servién declaró que si alguien de su equipo de trabajo quiere participar de las elecciones, debe renunciar, pidió que no se ponga en riesgo el trabajo del gobierno estatal y se evite caer en una falta o delito electoral. Ante la propuesta de directivos de la Liga MX de fútbol mexicano para abrir estadios en el mes de octubre, en Querétaro las autoridades sanitarias reiteraron que la afición no podrá hacerse presente hasta que se alcance el semáforo epidemiológico de riesgo color amarillo. El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, anunció en entrevista exclusiva con nuestro director general, Andrés Esteves, que pese a ser un año complicado por las condiciones sanitarias y económicas de la pandemia por COVID-19, las acciones ejecutadas en este segundo año de gobierno ya pueden ser consultadas por la ciudadanía en las redes sociales del EIDIL y del municipio. Esta y más noticias las puedes consultar en nuestro portal andrésesteves.mx y también en Facebook Magazine TV Querétaro. Además, tenemos la plataforma en YouTube Magazine TV Querétaro para que disfrutes de más contenido. Recuerda, dale like y comparte. ¡Gracias!